Selvanova Residencial está localizada en la maravillosa zona de Playa del Carmen, uno de los destinos más importantes de México. Playa del Carmen se encuentra a sólo 45 minutos del aeropuerto internacional de Cancún, a una hora de Cancún y cerca de las famosas ruinas de Tulum, Cozumel y la isla Olbox. Las áreas comunes de Selvanova incluyen jardines, piscinas y amplios espacios para disfrutar del estilo de vida de la Riviera Maya.